Soy la señora Charo Díaz, vivo en Cochabamba, nacida el 7 de octubre, Cochabamba, Bolivia se supone. Tengo 54 años, a la edad de los 50, tal vez porque tenía mucho tiempo de hacer las cosas o tenía inspiración. Me animé a estudiar coreoplastía. Coreoplastía significa hacer las carteras artesanales totalmente a mano, que también implican solamente carteras, unos cinturones, zapatos, puede ser sandalias y billeteras para varón. Y los cueros pueden ser variados, desde gamuzones, puede ser cabretillo o de diferentes cueros y colores como ustedes ven. Normalmente estas carteras que son hechas manualmente aquí por mi persona se vende en la cancha o en el correo o a pedido. Las carteras se empiezan haciendo, comprando el cuero, por decir, se compra por pie el color que uno quiere, ¿no?, hacer, realizar y se escoge el modelo que uno quiere hacer. Por decir, este modelo que estoy agarrando es de la cartera que está allá. Entonces se marca en el cuero el modelo que uno quiere hacer. Luego se corta y luego viene el forro que tenemos aquí también de diferentes colores. Y después de eso ya se hace, hace el bosquejo de la cartera, que es marcando con reglas, siempre todo manualmente y sacavocado, que se utilizan los sacavocados de diferentes tamaños o números que vienen en pequeños y más grandes. Yo quisiera pedir o hablar a todo, a toda la gente que tuviera interés en comprar estas carteras que son muy, muy buenas, nada que envidiar a los de afuera, que pues nos busquen, que estamos aquí en Cochabamba para poderlos complacer con todo lo que quisieran que se los hagamos.